En otras noticias, el director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi, se reunió el sábado en Beijing con una delegación encabezada por Kim Song Nam, director del Departamento Internacional del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea de la República Popular Democrática de Corea. En el encuentro, el alto diplomático chino señaló que es una política inquebrantable del PSCH y del gobierno chino mantener, consolidar y desarrollar la tradicional amistad con la RPDC. Asimismo, Wang comentó que China está dispuesta a trabajar con la RPDC para llevar a cabo una serie de actividades para conmemorar el Año de la Amistad China-RPDC. En tanto, Kim Song expresó que aprecia el apoyo de China a su causa socialista y también apoyará las medidas que China tome en asuntos relacionados con la región china de Taiwán, entre otros temas.